No se toca, no se lo diga una vez yo pudiera llegar a Elisabeth, de fin de tocar, a quemar, de fin de dormir, y morir de la noche, después, y si supieras, la luna que llenó, lo que me da boca, y me crema por el río, y si no me da la vida, la vida en la paz, y si supieras, la luna que llenó, lo que me da la vida, la vida en la paz, y si supieras, la luna que llenó, lo que me da la vida, la vida en la paz, y si supieras, la luna que llenó, lo que me da la vida, y si supieras, la luna que llenó, lo que me da la vida, la vida en la paz, y si supieras, la luna que llenó, lo que me da la vida, Y quiero ser tu señor Tú o lo pido Si se cae la locura, ella Que me ahoga y me mata por dentro Y sin duda la vida entera Como yo la hago por ti Y si pudiera hacerme un héroe 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 Cielo seré tu nombre, Cielo seré tu voz, Deja volver a vivir más bien. ¡Gracias!